porque son diferentes porque se superan y me sorprenden y no puedo dejar de verlos porque son únicos porque los admiro profundamente y me cuesta pensar el futuro sin ellos porque los tengo presentes aun cuando no están porque los veo siento mariposas en el estómago porque me demuestran que el amor no es ciego ni es sordo Amo a los Tony Premios Tony 2019 en vivo desde Nueva York el domingo 9 exclusivamente en FilmanArts Música Música